Como siempre agradecemos enormemente por venirse hasta aquí, hasta los estudios del VER TV y en este caso vamos a hablar con Valeria, con Marisa, que ambas integran APE, la Asociación de Padres Especiales de la Ciudad de Venado Tuerto, así que en primer lugar saludarlas y agradecerles enormemente por estar acompañándonos. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme y por darnos el lugar para poder hablar un poquito de lo que hacemos. Bien. Buenas tardes y sí, igualmente, que vale, gracias por la oportunidad de ayudarnos a difundir las actividades de APE. Y nosotros también tenemos que decir gracias porque Vale me compartía la información, así que gracias por la consideración también para con uno, para con los medios donde está. Y en este caso vamos a aprovechar a preguntar porque sabemos que para este sábado tienen prevista la realización de una charla que, como lo fuimos anticipando hoy en el inicio de la A a la Z, tiene que ver con el bullying, con los aspectos psicolegales, por lo tanto va a haber algunas profesionales que van a dar esta disertación. Pero antes preguntarles, ¿qué es APE? ¿De qué se encarga? ¿Cómo surge en Belado Tuerto? Bueno, APE empezó en el año 2015, o sea, hace unos cuantos años que estamos. Empezó, bueno, por Pau, que tuvo una nena con síndrome de Down y después de ahí se fue agrandando, agrandando, agrandando y bueno, y nos fuimos, o sea, fue llegando cada una, o sea, cada una llegó de distinta manera, por distintos medios, o sea, todos estuvimos cayendo ahí. Yo tengo una nena con discapacidad, entonces, bueno, cuando tuve a mi hija con discapacidad, ella iba al CRED y ahí la conocí a Pau, me invitó un día a pasar una actividad que tenían, y bueno, ahí empezamos a trabajar juntos. Así que, bueno, así surgió APE. Un poco lo que hacemos es trabajar con la familia, trabajando, o sea, dando contención y por ahí asesorando un poquito y haciendo distintas actividades para darles herramientas a las familias, pero trabajamos más que nada con las familias, acompañando y conteniendo y asesorando y estando, más que nada, porque, bueno, por ahí cuando uno tiene un hijo con alguna discapacidad, como que se te acorta un montón de cosas, o sea, hay un montón de amistades que tenías que ya no están, la familia que estaba a veces ya no está, entonces como que el mundo nuestro se empieza a achicar. Y bueno, y ahí empezamos a... Y empezamos a hacer entre nosotros nuestro nuevo mundo. Somos nuestra nueva familia, o sea, ya como que todas conocemos la vida de cada una y, bueno, todas nos terminamos involucrando y ya somos como una gran familia ensamblada, como quien dice. Claro, porque la discapacidad cuando llega, la mayoría de las veces, irrumpen la vida de las familias y te encontrás en algún momento que no sabes dónde estás y hay gente que ya lo va transitando al camino y ya lo fue haciendo. Claro, como que te lo van a hacer más fácil. Y bueno, y de esa manera nos vamos uniendo y nos vamos conociendo. La mamá de, la mamá de... Y mi hijo tiene tal cosa y precisa de un médico para tal otro, o cómo puedo hacer para obtener el certificado de discapacidad. Bueno, van surgiendo un montón de cosas, viste, que por ahí no sabemos y... Igual, y siempre otro tiene la información, o sea, siempre... No sabemos, si no lo sabemos nosotros, seguramente sabemos quién lo puede saber. O quién puede averiguar. Quién nos puede asesorar, quién nos puede brindar esa información que está necesitando en ese momento esa familia. Y en este caso, como ustedes bien describían también, cuando irrumpe la discapacidad, como vos hoy describías, muchas veces, desde ya, demanda otras atenciones, otros tiempos, no solo por parte del entorno cercano, sino también en esto. Atenciones en el ámbito de la salud, en lo educacional, y así podríamos seguir enumerando. En este caso, ¿cuáles son tal vez esas otras cuestiones que surgen en el día a día, en lo cotidiano? O que ustedes, teniendo estos encuentros y siendo una gran familia hoy desde APE, también pueden poner sobre la mesa, debatir, reflexionar. Sí, estamos... Bueno, en esta oportunidad lo que nos convoca es que este sábado, a las 15 horas, en 2 de abril, 7, vamos a estar participando, a través de APE, de una charla sobre el bullying y la discapacidad. El bullying encarado desde... ¿Por qué el bullying? Pero ¿por qué el que hace bullying? Porque ya el que lo sufre, ya sabemos lo que sufre y cómo lo sufre. Pero bueno, y también los efectos sobre los niños que padecen el bullying, por ejemplo, en las instituciones educativas, que es algo muy habitual. El bullying es generalizado, pero las personas con discapacidad sufren hasta 4 veces más bullying. Y bueno, en este caso, en nuestro país no está muy estudiado el tema. Sí, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos tienen más información. Pero todos estos aspectos y estos temas se van a estar justamente hablando mañana en la charla, a las 15 horas, en 2 de abril, 7. Y particularmente, ya vamos a profundizar justamente sobre la actividad del FINDE. En APE, ¿consideran que hay muchas familias que la integran o todavía falta darse a conocer para que los beneficios, que imagino que son muchísimos que ustedes promueven dentro de APE mutuamente, desde la mínima ayuda a lo más grandioso que puedan hacer, también pueda llegar a más personas que lo estén necesitando? Surge que por ahí hay muchas familias como que hasta que no hacen el duelo, o sea, nosotros decimos duelo porque es el duelo, como decimos nosotros, del hijo soñado. O sea, porque uno, cuando vas a mamá, vos te imaginas todo color de rosa, todo bonito. No digo que tener un hijo con discapacidad sea algo malo o algo feo, pero sí como que vos te imaginas una cosa de la maternidad, cuando te toca un hijo con discapacidad, ese hijo que vos soñaste o proyectaste que iba a ser, no es. Entonces, bueno, como que ahí se empieza a trabajar lo que es el duelo y hay muchas familias que les lleva más tiempo a hacer ese duelo y por ahí, hasta que no pasan esa etapa y poder aceptar ese hijo, porque, o sea, convengamos que la inclusión empieza desde la casa. Si vos no aceptás a tu hijo, no podés pretender que la sociedad lo acepte en sí. Entonces, bueno, ahí como que se empieza a entrar otras cosas en juego, la parte emocional, la familia que por ahí no está bien constituida o el apoyo de la familia, hay un montón de cosas. Y por ahí como que la familia precisa un espacio para poder hablar de ciertos temas. Y donde quizás directamente la entiendan y no tenga que estar dando tantas explicaciones y se hablen dentro, de una forma así, por decirlo, dentro de los códigos. Claro, como que esa persona con la que vos estás hablando está en tus zapatos, o sea, sabe de lo que estás hablando. Y por ahí surge también que hay gente que por ahí no está familiarizada con la discapacidad, te toma, viste, como que no pasa nada. Y o sea, no, porque tenés que estar en el lugar de la mamá o la familia que tiene un hijo con una discapacidad. No es fácil. Entonces, bueno, como que ahí entra también el tema de juzgar. Más allá de eso, de que al niño lo integren, lo acepten y que la sociedad no le haga la vida más difícil. Porque ya nació con sus dificultades, a veces usamos la frase, nació con un 6 de basto, no se lo cambies por un 4 de copas. O sea, no se le haga más difícil. Hay un montón de cosas en la sociedad como que falta trabajar, muchísimo. Por eso uno busca difundir, busca visibilizar, busca que el otro conozca, porque el desconocimiento, desde el desconocimiento no vamos a poder ayudar nunca. Ahora, si ya sabemos que tal actitud, por ejemplo, no tapen una rampa, porque es necesaria para poder transitar, entonces, bueno, ya se sabe. Después ya queda en la actitud del otro. Exacto. O sea, es un mundo muy amplio la discapacidad. O sea, yo creo que todo el mundo, yo antes de tener mi hija con una discapacidad, no me hubiese interiorizado en un montón de cosas que hoy sí. Claro. O sea, antes no me hubiese puesto a pensar en el chico que precisa la rampa para subir, o quizás sí, no sé. Pero yo hace unos años traigo un montón de cosas que, o sea, obviaba, hasta que tuve mi hija, o sea, que tiene una discapacidad, y bueno, como que uno empieza a entrar en ese mundo, y se empieza a interiorizar y te empieza a interesar esa otra parte, porque es todo, o sea, es muy difícil, o sea, por ahí para las familias y para los chicos. Y cuando ya empiezan a transitar, empiezan a ir a la escuela, empiezan a aparecer otros problemas, el tema de los colegios que en la ciudad, acá en Venado Tuerto, hay muchos colegios que no están adaptados para nuestros hijos, y no porque no quieran, sino que por ahí no tienen las herramientas necesarias, o los docentes no tienen la capacitación que tienen que tener para trabajar con chicos con cierta discapacidad. Yo en mi caso, por suerte, tuve suerte porque mi hija va a un colegio y la verdad que está re contra, re bien adaptada, integrada, Sofía. Bien. Re bien, pero hay otros colegios donde no, o sea, los docentes, o sea, por ahí el bullying no pasa tampoco tanto por los compañeritos, sino por los adultos del colegio que, o sea, le hacen bullying de alguna forma a los nenes, no integrándolo, no haciéndolo participar en ciertas actividades, no adaptándole sus materias curriculares a lo que ellos pueden hacer, no respetando lo que por ahí se habla, en una reunión de padres te hablan de que vamos a trabajar de esta manera, en lengua, en social, qué sé yo, y después cuando llega el momento de las evaluaciones y todo eso, no se respetan. Y eso también es un bullying, o sea, eso es hacer bullying también, no solamente el nene que le tira el pelo o el que le hace burla, o sea, por ahí el bullying es peor de los adultos, hacia los chicos que de los chicos con los chicos. Porque yo creo que los nenes que van, por lo menos con mi hija, van desde el jardín y como que ya lo ven re natural su discapacidad, o sea, para ellos es una nena más y no se fijan si usan a dos, si no usan a dos, no les interesa. Pero por ahí el colegio sí me ha pasado, cuando la fui a anotar me dijeron, no, porque este colegio no está preparado, o sea, no está preparado, pero tampoco te interesa prepararlo. Bueno, después de a poco se fueron adaptando a la realidad y ahora está recontra, remit, todo adoptado a ellas, a lo que ellos necesitan. Pero bueno. Y en tu caso justamente hoy charlábamos que sos también profesora, tal vez ya en otro nivel y por fuera de lo que tiene que ver con la educación especial o con este requerimiento, como vos bien describías, ¿vale? ¿Cómo vivenciás también en el día a día? Y si quizás de alguna forma las clases llevas este tema o te encontrás con cuestiones, más allá de hacerlo por tu necesidad personal, imagino que esto se debe extender permanentemente. Sí, por ahí dentro del aula uno no puede exponer sus vivencias. Claro. Estás frente a 30 adolescentes y tenés que sacar adelante esa situación. No, pero si uno cuando ve a algún mal, tenemos a algún estudiante en alguna escuela que tiene alguna dificultad, uno no es que lo sobreproteje, pero sí está atento a que no sea víctima de bullying. Sí, que tenga o no tenga alguna dificultad, alguna discapacidad o tenga las habilidades que tenga. Claro, claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que tampoco lo podemos hacer sentir a él demasiado... Claro, protegido. Claro, para que no se siente incómodo. Los dos extremos son malos, o sea, sobreproteger, estar así encima, es malo. Sí, porque no le das la libertad que también necesitas. Tal cual. ¿Y cómo funcionan en lo cotidiano, en lo diario, Ape? Hablaban hoy de todas estas cuestiones, realizan encuentros frecuentes, solo son familiares, directamente hay quizás personas, tal vez adultas ya, que tengan alguna discapacidad y que se acercan también a ser parte, de alguna forma encuentran en ustedes un reparo. Ahora, actualmente son todas familias, mamá, papá y hermanos, o sea, familia en general. Claro. Sí, no hay gente grande, o sea... Claro, que no sean familiares de personas con discapacidad, no. O lo general es mamá, papá y nene. Familiares de adultos con discapacidad, no. Somos todos familiares de niños con discapacidad. Sí. Claro. Sí, con distintas discapacidades, niños con síndrome de Down, con distintos tipos de parálisis cerebral, con autismo, en mi caso yo tengo a mi más pequeñito con autismo y bueno, y Antonio el mayor que sufrió una falta de oxígeno al nacer y bueno, él es neurológico severo, usa silla de rueda y demás. Bueno, pero bueno, la vida cambia totalmente para las familias y APE es como ese lugar en el que uno habla con gente que está en una realidad, al menos está en contacto con algo similar. Claro. Conocemos, no tendremos los mismos especialistas, pero o los tuvimos o a partir de que el otro nos lo nombra, lo quieren conocer. Conocemos los centros de rehabilitación que va uno y otro y nos compartimos experiencias. Nos acompañamos, tenemos un grupo de WhatsApp por el que nos informamos. Cuando nos pasa algo, a veces uno no se lo cuenta a un amigo, lo cuenta en APE. Tengo que operar el nene, él le pasó tal cosa y bueno, y compartimos esas experiencias entre nosotros. Y dentro de este grupo, más allá de las familias, hay quizás profesionales que se han acercado para poder asesorarlos a ustedes por diferentes cuestiones, más allá de la charla de este finde. Quizás se han dado algunos otros encuentros con profesionales o charlas con la de este finde, pero por otros temas o necesidades. Sí, la verdad que sí, hemos tenido... Por lo general hay muchos profesionales que están, o sea, siempre están ahí colaborando de una manera u otra. Hemos tenido charlas con psicólogas, no me acuerdo, Analia, no me acuerdo los apellidos. Sí, el año pasado la... No me acuerdo los apellidos, pero sí, con Analia, después tuvimos con... Sí, ser padres y los padres... Con las chicas de... Los padres y la discapacidad, las preguntas que nos usan, nos usan como padres. Después tuvimos un encuentro con las chicas de violencia de género, con Rosana y Erika Portilla, bueno, con las chicas. Mujeres en acción. Con mujeres en acción. Con ella. O sea, tuvimos, por suerte, siempre tenemos algún profesional, tuvimos con Carola Regis, que por ahí nos va asesorando, nos ha asesorado un par de veces de algunos temas, en la parte legal. O sea, siempre tenemos alguno a quien recurrir, ¿viste? Y por suerte siempre nos atiende en el teléfono. Sí, también en la Defensoría, en Calle Estrugamú, siempre... Siempre tenemos gente que está ahí ayudándonos. Si no lo conocemos decimos, mirá, andá allá hasta el lugar con fulana, con fulano, que te va a explicar, te va a decir qué tenés que hacer, o por ahí te puede ayudar a hacer el trámite o... Sí, o facilitar. La gestión. Por ahí, no es por ahí hacer el trámite. El tema de la burocracia que te mandan, por ejemplo, la obra, o sea, tenés que hacer un pedido de una hórtesis o lo que sea, porque es que falta un puntito, no te lo autorizan, pero ponéle el puntito, o sea, así. O te dicen, no, porque... El médico atiende en Rosario y conseguís el turno cada un mes y medio, o sea, que es todo... Tenés que esperar un mes y medio para volver a ir, o sea, es como que te ponen trabas en todos lados, o sea, para todo. Tenés que hacer un trámite en ANSES, te dan 50.000 vueltas. Tenés que hacer... En la obra social te ponen 50.000 vueltas, que... Las terapias de transporte. Que no te autorizo esta barba, pero te autorizo esta, que son horribles, no me sirven, porque tengo que ponerle a mi hijo lo que vos querés y no lo que él necesita. Entonces, ahí entra toda aquella parte legal, y bueno, ya empezamos entrando en otro lugar, ¿viste? O sea, como que siempre te buscan la vuelta para darte lo menos, y no es lo... O sea, es lo que la persona necesita. No es un capricho. No es lo que yo quiero porque se me ocurre, es lo que mi hija necesita. Y bueno, por ahí como que llega un punto que te cansa. Digo, que hay veces que decís, además si no reclamo mal, o termino comprando, o busco la vuelta y lo hago por particular. Hay una cuestión acá en Venado que yo siempre planteo, o sea, que no hay profesionales. Eso te iba a preguntar. Neurólogo infantil, no tenemos... Especialistas pediátricos, ¿no? Claro. Porque profesionales de neurorehabilitación, de kinesiología, de fonobiología, afortunadamente en mi caso, desde que mi hijo tenía 10 días de vida, siempre estuvo excelentemente atendido. O sea, que... Por ahí hay una especialidad, por ejemplo. Hay muchos profesionales buenos. Endocrinólogo infantil no hay. Tenés que ir a Rosario, acá en Venado no hay. O vienen una vez al mes. O vienen una vez al mes. Si no tenés obra social, te salen fortuna para llevarlo. Neurólogo infantil, acá en Venado hay una sola, después son de Rosario, que si no tenés obra social, tenés que pagar también que salen fortuna. Más el día perdido de trabajo. Ostalmólogo infantil no hay. Viene una sola a Whitmer una vez por mes. Si no conseguís turno, tenés que esperar hasta el mes que viene. O sea, hay un montón de falencias en la parte de salud, pero, o sea, en lo que es especialidades. Claro, porque nuestros hijos necesitan muchos especialistas. Y son pediátricos. A lo mejor ustedes dicen, sí, pero acá en Venado hay neurólogo, hay neumonólogo, hay gastroenterólogo, hay... Bueno, no. Pero el que necesitan ellos, no, no hay acá en Venado. Con suerte conseguimos en Rosario. Yo, por ejemplo, ahora a mi nene más grande lo tengo que llevar a un profesional que hay en Buenos Aires. O sea, que vamos a tener que ir hasta Buenos Aires con él. Sí. Porque no hay opción. Es tan específico lo que necesita. Sí. Se tiene que operar de la columna. Y bueno, y lo voy a tener que llevar para allá. Muy a mi pesar, porque yo siempre prefiero que... Si podría hacer todo en Venado Tuerto, lo haría todo en Venado. Exacto. Por él y por la familia. Y hubo un trastorno trasladarlo, después de estar allá. Trastorno económico también, porque hay muchos papás que tienen... Mamás también que tienen que dejar de trabajar. Cuando tienen un hijo con una discapacidad, tienen que ir a casa a su hijo. No pueden salir a trabajar y como... Es todo más difícil. Es todo más complicado. O sea, es como que... No voy a hacerte las cosas más fáciles y te las complican cada vez más. Bueno, ahora por suerte salió la ley del certificado de discapacidad que no se renueva más, sino que se actualiza. Eso para nosotros es una gran cosa. O sea, porque hay chicos que no se van a recuperar nunca de su discapacidad, de su patología. Entonces, renovarlo cada cuatro años, tener que sacar con uno con el neurólogo, con este, con el otro, ¿para qué? Si sabe que no se lo van... Es una discapacidad que lo va a tener toda su vida. Son banaletes. O sea, ¿para qué me hace hacer todo cada cuatro años semejante lío? Que, o sea, no tiene sentido. Sí, es ilógico. Es ilógico. Bueno, hay infinidad de cosas para hablar del tema de la parte de discapacidad. Es mucho el tema de los accesos a los negocios que han venido a tuertos. La mayoría de los negocios no tienen rampas. Los supermercados no tienen los espacios suficientes entre las góndolas. El transporte público, si tenés un nene con silla de ruedas, no podés manejarte en colectivo porque el colectivo, primero, son pocos los choferes que paran y te ayudan. Porque me ha pasado que cuando era chiquita que manejaba con ella, son pocos los choferes que paran y se bajan a ayudarte o que paran. Hay muchos casos que siguen de largo. Acá en Menado, tuerto, te estoy diciendo en Rosario. Y entonces, o sea, como que hay un montón de cosas. Igual que la universitaria se ha hecho un montón de cosas en cuanto a la materia de discapacidad. Hay un montón de cosas que ha mejorado en estos años. ¿Como cuáles, por ejemplo? Que escuchan, tratan de resolver. Sí, que tratan de resolver. La mayoría de la escuela ninguna tenía estacionamiento para discapacidad. Ahora, todos los colegios cuentan con estacionamiento. Las familias también tenemos nuestro lugar. La mayoría de los colegios tienen rampas que antes tampoco tenían. O sea, hay un montón de cosas que el municipio ha hecho, pero igual falta un montón. Bien. Pero al menos algo se va avanzando en tanto retroceso que hay. Sí, por eso, muchas rampas. La subida a las calles también han acomodado mucho las plazas. O sea, que vos decís, pero para nosotros, que tenemos chicos, o sea, ¿a qué niño no le guste la plaza? Bueno, recuerdo que vos habías estado particularmente con una plaza de la ciudad de Venado Tuerte y con un objetivo puntual, Marisa. Sí, bueno, fueron dos las plazas. Ajá. Cuando en el año 2020 empezamos con vecinos sobre ruedas, ¿no? Sí. Bueno, la plaza San Martín no tenía un juego para niños con discapacidad. Y bueno, ya a ese mismo año, ¿cuál es el siguiente? Sí, fue la señora. No, no, ese fue en la plaza Sarmiento. Bueno, ya cuenta con un pórtico integrador que puede jugar el niño con discapacidad y sus hermanos podrían jugar tranquilamente al lado de él. Y también en plaza Sarmiento, la señora Mari, de una metalúrgica acá de Venado, de una plegadora, Mari Bruto. La señora... Vio la publicación. Vio la historia de Antonio, se conmovió y donó una maca, una maca integradora para la plaza Sarmiento. Que la maca todavía está y bueno, cuando le pasa algo también. Hace poco le habían roto una trabita. Sí, eso también. Avisamos a la municipalidad y fue la municipalidad y la reparó. Pero bueno, es también, si no se le da el uso que corresponde, se deteriora. Se suben muchos niños grandes o ya adolescentes y bueno, la maca no está preparada para eso. Está preparada para un niño con su silla y que juegue. Sí, y por eso va también en la sociedad. Creo que como padres debemos educar. Si vos tenés un hijo que no tiene la discapacidad, educá. Aportá tu granito. Es tan simple solamente decirle, no, no te subas ahí porque es para otro chico. Porque después el nene que está en silla de rueda quiere usarla y no puede porque está rota. ¿Por qué? Porque la usaron mal, pero al lado estaba el papá tomando mate y no le dijo nada. Es toda una cadena. Es toda una cadena. Uno por ahí los entiende que les llame la atención porque los juegos son nuevos, están pintados, son bonitos. Y ellos no saben, un niño pequeño, un niño de primaria o un niño de jardín, no sabe que ese juego no es para él. Le va a llamar la atención y si se sube un niño de cuatro años, no, lo va a romper. No es que nosotros no queremos que los busen. Ahora queremos que los adultos sean responsables y que cuando vean que se acerca un niño con su silla de rueda y que es el único juego del que puede hacer uso, es el único momento que puede disfrutar y es arriba de esa maca, que los saquen sin que uno tenga que enfrentarse a la situación. De decir, a ver quién es el adulto responsable de este niño que está acá. Uno no va a la plaza a estar enfrentándose a esas situaciones. Uno quiere ir a la plaza a disfrutar con sus hijos, como ellos también van a eso. Entonces, todos tenemos que poder disfrutar del espacio público, pero para poder disfrutar del espacio público, tenemos que hacer un uso respetuoso del espacio público. Y eso también es un uso respetuoso. Totalmente. Y ahora sí, yendo puntualmente a lo que sucederá este fin de semana, si tenemos la placa en pantalla, le vamos a pedir, por favor, a mi compañera Eli, que está en los controles, para ponerla, si repasamos los diferentes detalles, puntualmente esta convocatoria es para quienes integran APE o desde APE también pretenden hacerlo. Es abierta a toda la comunidad, por eso los estamos invitando, estamos difundiendo, compartiendo en nuestras redes sociales, todos estamos compartiendo, que este sábado a las 15 horas, en 2 de abril, 7, los esperamos para poder hablar sobre bullying, el bullying y la discapacidad, cómo afecta el bullying, sobre todo a los niños con discapacidad, y a las, bueno, a los niños, a todas las personas con discapacidad, ¿no? Pero la charla está enfocada desde allí y sería importante que, para que se aproveche, vayan todos, todas aquellas personas a las que les interesa, les toca de cerca, se quieren informar o lo que fuere, vayan a 2 de abril, 7, a las 15 horas mañana y participen de la charla. Bien. Y en este caso, únicamente no van a estar ustedes charlando y dando sus experiencias directas, sino que van profesionales. Sí, va a estar presente, bueno, la charla va a estar dando Laura Mendoza y Betiana Pazón, porque resulta que ella hace un mes atrás, creo, que fue a hacer una charla en la biblioteca, no sé si no recuerdo mal, me guino, y ahí, a mí particularmente, porque yo estaba con un tema con mi hija en el colegio, qué sé yo, y lo compartí en el grupo, digo, qué lástima, que justo viernes todos trabajábamos, qué sé yo, no podemos ir, ese día, me acuerdo, llovió, fue un diluvio, y entonces digo, bueno, yo le voy a escribir, agarré el Facebook, la busqué, la agregué, le mandé, y la verdad que las chicas re bien se recoparon. Sí. La verdad que se pusieron enseguida a disposición, dijeron que sí, vamos a hacerlo, así que, bueno, ellas están en el tema, o sea, están especializándose en el tema, lo que es bullying, así que, bueno, ellas van a estar dando la disertación. Bien. Y en este caso, bien marcaban que es abierto a toda la comunidad. Es gratuito, es libre, o sea, que puede ir, quien quiere ya puede llevar equipo de mate también. Solo las reuniones que nosotros hacemos son muy distendidas, o sea, es muy, llevamos al equipo de mate, compartimos, hacemos un poco de charla, compartimos, o sea, no es algo muy formal, o sea, que si quiere, puede llevarse al equipo de mate, se puede quedar después para charlar y conocerlos un poquito también, no hay problema. Y sea o no familiar, padre, lo que sea, de una persona que tenga alguna discapacidad, hasta quizás dentro, por así llamarlo, de esta vulnerabilidad que tiene que ver con el bullying y que afecta hasta a adultos, a todos, hasta en un ámbito laboral, y podríamos seguir enumerando, quizás es el momento también de sentir esa contención para poder expresarse y hacerse herramientas. Yo lo que digo es que el bullying como que no discrimina, o sea, afecta a todos. Y no solamente afecta al nene que padece el bullying, afecta a toda la familia, al entorno, ya sea del trabajo, del colegio, porque todos la pasan mal. Un nene que está sufriendo bullying dentro del aula, la pasa mal el docente, la pasa mal sus compañeros, y después la pasa mal la familia, porque después viene y te cuenta, me hicieron tal cosa. Y hay muchos casos que los nenes no pueden expresarse, por ejemplo, los nenes, algún nene que sufre de autismo, o algún problema para poder expresarse, no te sabe contar lo que le está pasando, y vos ves que le está pasando algo, pues lo notás raro, porque por más que tu hijo no abre, vos lo conocés, vos sabés que algo le está pasando. Entonces, o sea, la familia también la pasa mal, porque vos te ponés a pensar, y al final lo dejo en la escuela para estar tranquila, para que vaya a pasarla bien, para que vaya a adquirir conocimiento, o no, porque hay casos de chicos que no adquieren conocimiento, pero van a socializar, y la están pasando mal, entonces como que afecta a todo, afecta a todo el entorno, a grande, a chico, a todo, no discrimina, y no tiene nada que ver si tiene discapacidad o no, porque hay infinidad de casos de chicos que no tienen ninguna discapacidad, o adultos, y sufren acoso en el colegio, en el trabajo, en cualquier ámbito. Y Marisa, vos hacías referencia a la persona que ejerce, que hace el bullying en sí, qué mirada o qué perspectiva también quizás estuvieron adelantando con quienes son profesionales y van a estar dando la charla. No, lo que nos comentaron las chicas es eso, que una de las cosas es tratar de entender por qué hace bullying el que lo hace. Sí, que también tiene toda una seguida ya de problemas. Sí, claro, claro, ¿por qué hace bullying? Bueno, también tratar de entender eso. Sí, porque detrás del chico que hace bullying o adulto, hay una realidad, o sea, yo no creo que un nene haga bullying porque se le ocurre hacer bullying, yo creo que de algún lado trae esas ideas. Totalmente. De algún lado las aprende. Entonces, hay algo detrás de todo eso. Exacto. Y entonces hay que entender también el entorno y por ahí no culparlo, sino como no culparlo porque por algo hace y entenderlo y buscarle la solución. O sea, no es decir, ah, es malo porque hace bullying, listo, lo dejamos en costado. Sí, comprenderlo, ahí hay que hacer el acompañamiento a quien es víctima de ese bullying y a quien está ejerciendo ese tipo de violencia. Claro, ahí hay que trabajar con ese nene y con esa familia porque, o sea, de algún lado trae esos comportamientos. Aprovecho a preguntarles permanentemente si se reúnen algún día puntual, si tienen algún espacio o algún contacto que nos puedan dejar, redes sociales. Mirá, hasta hace un mes más o menos no teníamos espacio, nos juntábamos en plaza, en alguna casa. El que nos abría la puerta nos metíamos, era así, literal. Y bueno, por suerte ahí tuve Pau, que es la chica de coordinada APE, ahí habló con la gente de ADO, bueno, le comentó lo que nos estaba pasando, no teníamos lugar, así que la gente de ADO se solidarizó con nosotros y nos presta su espacio. O sea, compartimos el espacio de ADO, que es justamente en calle 2 de Abril 7, así que, bueno, donde vamos a hacer la charla, que bueno, así que ahora tenemos espacio. No tenemos día fijo de reunión porque va a suceder... Sí, el fin de semana estuvimos pintando, acomodándolo, junto con Leo Chiarela y su equipo que nos ayudó, así que... Calaia no. Calaia no, se mezclan los nombres. Con Leo Calaia no y la gente, viste, estuvimos pintando, así que quedó re lindo ahora, así que bueno, ahora tenemos espacio. Y en redes sociales, en Facebook, tal vez los podemos encontrar para hacer un primer contacto. APE, Asociación de Padres Especiales. Sí, ahí pueden escribir y seguramente le va a estar respondiendo Pau o alguna de las chicas que maneja las páginas, las redes. Perfecto. Bueno, así que vamos a repasar. La invitación es para mañana sábado desde las 15 en 2 de Abril 7. Allí lo tenemos en pantalla, gracias a nuestra compañera Eli, hablando sobre el bullying. Si bien surge desde APE, que como dijimos, tiene que ver con la Asociación de Padres Especiales y todos los que nos estuvieron contando ustedes, es abierto a todo público. Así que bienvenido sea para que encuentres un espacio de asesoramiento, de contención, donde puedas expresarte, estés atravesando la situación que estés atravesando y de esta forma quizás también interiorizarte y hacerte de herramientas que te sirvan a vos para no ejercer el bullying o quizás para poder detener adecuadamente alguna situación de la cual sean testigos. Así que gracias a ambas por el tiempo, por venirse hasta aquí. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Así charlábamos en esta oportunidad con Valeria y Marisa, dos madres familiares que integran APE, esta Asociación de Padres Especiales, que está aquí en Venado Tuerto contándonos sobre la actividad que será mañana. Así que gracias una vez más. Nosotros seguimos avanzando para luego encontrarnos y seguir charlando con más entrevistados.